Para mí excelente porque es una oportunidad que uno no debe pasar desapercibido porque es algo que nos beneficia a todos para bienestar propio. O sea, es buenísimo, el presidente ha hecho lo mejor. La enfermedad no es un juego que hay que prevenir y esto de vacunación hay que aprovecharlo al máximo, ya que es gratis, ya que el gobierno está preocupándose por los habitantes, aprovechemos todo esto. Y qué bonito todo esto que nos da el gobierno de transporte, las comodidades que nos da de llevarnos y traernos, es todo muy bonito, todo muy ordenado. Felicidades al presidente.